El Nido En el Club Aventureros organizamos talleres, excursiones, campamentos para que los niños descubran la naturaleza, tocándola, sintiéndola y para que desde pequeños disfruten cuidando del maravilloso mundo natural que les rodea allí donde estén. El Club Aventureros ofrece una diversidad de actividades muy importantes. El objetivo es que tanto padres como hijos puedan ir aprendiendo lo que es la naturaleza. El Club Aventureros ofrece una diversidad de actividades muy importantes. Es que es de aves que podéis ver. En las actividades infantiles se hacen, por ejemplo, muchas salidas de campo, porque los chicos cuando están en el campo y ven las aves en mano, por ejemplo, en el anillamiento, pues les encanta, ¿no? El poder observar los pájaros tan cerquita, incluso poder tocarlos y disfrutar de ellos, pues para la educación ambiental es fundamental. Mientras vas viajando camino de África, porque esto va muy, muy lejos. Lo pesamos. Ven tú, necesito tu ayuda. Mira, quiero que pongas una mano así. Y la otra, cuando ponga el pájaro la vas a poner a sota, ¿vale? La vas a poner encima. Y ahora, cuando tú quieras, levanta esta mano. ¡Muy bien! ¡Qué cara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!